Categoría Servicios de Alimentación La categoría Servicios de Alimentación representa uno de los ejes misionales de la Alcaldía de Medellín, con una inversión en programas bandera, tales como el Programa de Alimentación Escolar PAE, PAE, y otros programas de atención a población vulnerable. Los servicios de alimentación incluyen programas para la recuperación nutricional, la mitigación del riesgo de desnutrición y la promoción de la asistencia escolar. Para llevar a cabo estos programas, la Alcaldía de Medellín, a través de procesos de convocatoria pública, realiza la contratación de operadores especializados que frecuentemente conforman uniones temporales, así como convenios de cooperación con entidades sin ánimo de lucro. El Programa de Alimentación Escolar, a través del suministro de un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en el sistema, busca fomentar hábitos de alimentación saludables y contribuir así al acceso escolar y a su permanencia. Los recursos del PAE provienen del Ministerio de Educación Nacional y de los aportes de las entidades territoriales. El municipio de Medellín realiza un aporte adicional con el objetivo de llegar a más niños de la población escolar, a través del complemento alimenticio denominado Vaso de Leche. En Medellín, el PAE presta atención a través de cuatro modalidades, dos de preparación en sitio y dos de ración industrializada. La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos cuenta con lineamientos prioritarios para la población beneficiada en El análisis del mercado permitió entender la dinámica competitiva y facilitar el desarrollo de la estrategia de compra que se ha concentrado en dos frentes principales. Determinar precios de mercado de los principales productos, considerando las escalas de compra que se pueden obtener dados los volúmenes consumidos anualmente. Trabajar de la mano con los proveedores para garantizar la alineación en todos los componentes, desde la planeación del programa hasta la inclusión de mejoras continuas. Implementar estas estrategias permitió una eficiencia en los recursos que se vio reflejada directamente en un incremento en los días de cobertura del servicio. Juntos, podemos fortalecer el proceso de contratación del municipio de Medellín. Así alcanzaremos mayores beneficios para el desarrollo de la ciudad. Te invito a planear tu compra conmigo. Encuentra más información en el portal de Eureka Tema Compra Pública.